hola cherva este nuevo vídeo y si amigos como leyeron en el título mi escuela la escuela superior de ingeniería química e industrias extractivas se fue de paro quiero grabar este vídeo amigos para hablarles de por qué mi escuela se fue de paro porque él así que se fue de paro porque yo tenía mucha desinformación sobre esto y dije ahí pero porque hay paro porque porque la gente se va paro porque los estudiantes quieren paro y wow uso tantos puntos y tantas cosas que están mal en la escuela a empezar de que yo me voy a graduar hay muchos problemas en la escuela que tienen que solucionarse que se pueden solucionar y bueno quería grabarles un vídeo al respecto ayer hubo una asamblea en el auditorio del edificio 8 de mi escuela donde se trataron varios puntos que desde mi punto de vista yo les voy a mencionar los más importantes uno de los puntos amigos de la rehabilitación y el mantenimiento de los laboratorios de las tres carreras que se dan en la psique siento que los laboratorios son el pilar de nuestra carrera obviamente hay laboratorios que ya no valen queso obviamente laboratorios que necesitan mantenimiento hacen falta reactivos igual yo estoy agradecido porque ya me voy a graduar ya prácticamente yo tuve todos los laboratorios y puede disfrutarlos y unos no porque los tuve en pandemia pero para las nuevas generaciones o sea que va a pasar con los nuevos ingenieros los ingenieros del futuro se van a formar correctamente con este tipo de laboratorio se va a hacer la habilitación de los laboratorios ya no es lo mismo los laboratorios en 1948 cuando se fundó la psique y es un tema muy complejo porque es muy encierto no es por echarle totalmente la culpa a las autoridades porque seguro no sabemos si hay presupuesto realmente no se sabe todo completamente porque con transparencia no hay problema si a la escuela no le dieron los isumos vamos nosotros como politécnicos a reclamar que nos den los isumos pero es eso es eso que se necesita transparencia porque seguro muchos de los estudiantes que estamos aquí en la psique pensamos que todo el dinero se roban que corrupción de hecho me acuerdo en una materia en el laboratorio de ips que el profesor nos decía que se roban una gran cantidad de dinero en la psique que me quedé así como que pero como que se roban dinero en la psique o sea como que no lo podía captar porque yo siempre he mirado a mi escuela y estoy orgulloso y lo sigo estando y fue como que guau como que se roban dinero en la escuela otro de los puntos que me parecen importantes es la capacitación pedagógica obligatoria yo tuve un profesor en termodinámica del equilibrio de fases o sea termodinámica 3 a todo lo que da profesor es un doctor reconocido acá de la escuela sabe muchísimo pero siento que no lo sabe explicar o sea yo siento que no aprendí nada de termodinámica 3 y nadie del grupo aprendió nada porque lo confirmamos yo no aprendí literar termodinámica 3 en mi tercer semestre y eso es una materia muy importante sobre todo para destilación y no aprendí termo 3 o sea no lo aprendí al final tuve que tomar un curso porque yo sí la quería aprender tuve que tomar un curso extra para aprender algo de termo 3 porque si me interesaba aprenderla pero es eso o sea hay profesores que a pesar de que saben mucho siento que no saben cómo explicarlo no tienen esa capacitación pedagógica necesaria entonces sí siento que ese punto es muy pero muy importante otro de los puntos que es muy importante y es muy controversial es el trato digno de gestión escolar y otras áreas administrativas hacia nosotros los alumnos hay un dicho que dice respeta para que te respeten yo sé que hay alumnos groseros que sea algunos bien groseros pero también hay personas de personal administrativo y de gestión escolar que también son groseras desde mi punto de vista a mí nunca me ha tratado mal siempre me ha tratado con respeto eso es uno de los puntos que están existiendo los estudiantes a mí no me ha tratado mal pero si tengo muchos amigos que me han contado que si los han tratado no voy a decir la grosería pero los han tratado muy mal la verdad a mí la única vez que siento que me trataron mal así como medio grosero fue el primer semestre porque a todos mis compañeros le dieron la credencial a toda mi generación le dieron la credencial y en mí no me la dieron entonces yo está exigiendo mi credencial está exigiendo mi credencial está exigiendo mi credencial porque la pidan en la escuela te la piden para entrar entonces yo estaba pidiendo mi credencial y me dijeron no es que no la han mandado de la DAE es que no la han mandado no puedes tienes que esperarte porque hay personas aquí de sexto semestre que todavía no tiene su credencial y así eso era lo único que me decían fui a la DAE y me dijeron no nosotros mandamos todas las credenciales todas las credenciales o sea es un problema con tus datos o con tu escuela que tienes que solucionar entonces fui otra vez a decir que decirles miren hay un problema con mis datos con mis papeles que es lo que hay que no me han dado mi credencial entonces me dijeron no es la DAE es la DAE es la DAE el punto es que tuve que ir a la DAE a pagar mi credencial y a sacármela y no me molesta haberla pagado solo que supuestamente la escuela tenía que haberme la dado entonces como que si me molestó eso porque todos mis demás compañeros tenían su credencial y yo dije bueno tú yo la saqué hasta tercer semestre o sea imagínense entonces al final tuve que solucionar yo todo ese pedo igual yo dije bueno ok está bien lo solucioné gracias ya tengo mi credencial el polilla me la dio estoy agradecido pero fue como que guau desde tercer semestre cuando y en primer y en segundo tenía que hacer algún papelito porque no tenía mi credencial siendo esta una de las mejores escuelas de todo el país los problemas importantes amigos son los grupos los cupos y la demanda que hay en el sitio obviamente no hay suficiente organización ni hay suficientes salones para toda la demanda de la escuela ni hay suficientes profesores tampoco pero no es tan fácil como que bueno voy a poner salones acá o como que bueno voy a contratar a tales profesores o sea tampoco es sencillo amigos obviamente es algo que se tiene que solucionar que si hay solución pero no es algo que se haga de un día para otro o sea yo no voy a agarrar voy a ver una persona en la calle y le voy a decir tú da clases no o sea no es tan sencillo pero si es algo que tiene solución y es algo que un problema que lleva años o sea desde que yo entré en la carrera ha sido un problema grave y siento que ya a este punto y eso debería haberse solucionado esto de los cupos es muy complicado porque hay personas que realmente si quieren los cupos y se ponen a estudiar así como hay personas que piden cupos bien hasta cubos para remedial y ni van a los remediales piden cupos y grupos y ni siquiera van a las clases ni presentan los exámenes entonces guau es muy complicado pero bueno eso no quita que todos tenemos derecho a estudiar pero sí creo que también necesita un compromiso por parte de nosotros de echarle ganas echarle ganas y ponerte a estudiar o sea ya esos son los puntos más importantes que yo quería tratar en este vídeo desde mi punto de vista ojo todo esto desde mi punto de vista amigos no quiero que nadie se ofenda yo no tengo nada en contra de los directivos de la escuela amigos debe ser muy difícil manejar esta escuela tantos alumnos tantos profesores los reactivos el presupuesto el personal administrativo el personal de pieza no es fácil la verdad no es fácil o sea ver hagan ustedes no es fácil a todo lo que da pero también es cierto que por ejemplo cuando hubo votación para el nuevo director yo ni siquiera puede votar porque ni siquiera estoy registrado en la escuela prácticamente cuando me metí en la página para votar me decía no no está registrado en la escuela no puedes votar chao de aquí y yo ah bueno ok ya que yo que no voto a mí se me hubiera gustado que cambiara el director de la psique no es porque tenga algo en contra de la directora de la psique sé que ella ha hecho todo lo posible para que la escuela siga para que salga siendo una de las mejores escuelas del poli y del país pero siento que hace falta una persona diferente que se haga cargo de la escuela para ver cómo cambian las cosas y si no cambian bueno que regrese la directora o que regrese otro director pero siento que las cosas siempre tienen que mover si tiene que haber un cambio todo lo que da por eso yo opino que hubiera estado mejor que cambiaran a la directora que hubieran votado para que estuviera otro director al mando como lo repito no es que tenga algo en contra de la directora y de los directivos pero como les estoy diciendo siempre es bueno el cambio quizás si tuviera otro director de la escuela las cosas estuvieran peores pero no lo sabemos porque no lo hemos experimentado y les quise grabar este vídeo de corazón amigos porque siempre está orgulloso por ser parte de la escuela siempre está orgulloso por ser parte de la psique siempre amigos y siempre lo voy a estar ya me voy a graduar y sé que si estoy aquí en méxico en eeuu o en mi país venezuela o en alemania donde sea siempre voy a llevar tatuado la escuela superior de ingeniería química e industrias extractivas como ingeniero químico industrial de esta maravillosa escuela igual he vivido cosas tan maravillosas esta escuela me ha hecho madurar me ha hecho crecer como persona estoy agradecido porque a pesar de ser extranjero me ha abierto las puertas me ha abierto la mente me ha dado grandes oportunidades y les quería grabar este vídeo porque siento a mi escuela amigos y espero que todos los problemas se solucionen a pesar de que yo no estaba totalmente de acuerdo con el paro porque obviamente ya me quiero graduar ya quiero salir he echado demasiado ganas a la escuela demasiado ese primer semestre es reprobado he presentado de ts el tenido promedio alto he sido de excelencia o sea he tenido muchas vivencias que en la escuela y guau amigos es muy difícil para mí explicarles esto pero lo que siento y quería grabarles este vídeo por eso que supieran la situación de mi escuela escuela de mis amigos de mis compañeros de mis profesores o de todas las personas que trabajan acá porque en mi escuela han salido grandes ingenieros que representan al psique al poli y a méxico amigos igual de eso me siento muy orgulloso como ya les dije y siempre voy a estar orgulloso de eso y por eso me duele y me pone triste que la escuela esté pasando por esta situación y muchos de esos grandes ingenieros egresados del psique han sido mis profesores a los cuales almiro muchísimo y guau por eso les grabé este vídeo amigos porque siento mucho por mi escuela siento mucho por mi escuela estuve en la asamblea y algunas cosas se solucionaron otras no por ahora sí que se fue de paro pero bueno ya voy a dejar de hablar tanto porque si no este vídeo se les va a ser infinito espero todo se solucione la verdad aquí en el edificio 6 del psique están recibiendo insumos los que están con el paro yo les traje lo que les puede traer amigos ya varias personas han traído insumos ojalá si les alcancen espero todos se solucione les mando un gran abrazo estoy como les dije agradecido y feliz de formar parte del psique espero todos se solucione ya se lo ha dicho mil veces los quiero muchísimo pero bueno amigos otras escuelas que también se fueron a paro fue les con la escime la esca y la escuela superior de medicina ojos de lo que estoy grabando hasta ahora no sé si mañana otra escuela se vaya de paro o alguna de estas escuelas que se fue paro deje de estar en paro aparte de la escuela nacional licencia biológica sigue en paro entonces guau espero todo se solucione porque es el poli y es mi escuela y si hay solución tampoco es tan fácil amigos también entiendan que no es fácil solucionar las cosas de un día para otro hay que tener paciencia pero espero que se solucione todo rápido a todo lo que da para que ninguno de nosotros nos atracemos porque también se siente triste ver la escuela vacía o sea como si estuviéramos en pandemia otra vez pues pandemia pero de paro ahí no que fue caso bueno ahora sí les mando un abrazo a ella no sé si puede hablar bien amigos en el vídeo porque me operaron la muela entonces no sé si les hable bien pero bueno pero todo se solucione así que me merece sale como se echarbel no en otro vídeo pero ustedes saben que me siempre me olvidé decir y algo que les voy a decir en este vídeo es que guau yo en estos días cuando comenzó el paro yo les iba a grabar como un recorrido por sacatengo mostrándole todas las escuelas pero con todo el pedido de que hay ahorita realmente no vale la pena grabarles ese vídeo hasta que todo se solucione ahora sí nos vemos en otro vídeo de charbelín aplausos 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 aplausos